Donde Sputnik V tiene una eficiencia y una eficacia de hasta 97.5% con esquema completo, prácticamente la única diferencia que tenemos en este sentido es porque la Organización Mundial de la Salud está revisando toda la evidencia para que, como se encuentran la mayoría, con excepción de Pfizer, por supuesto, en etapa 3 de investigación debido a la pandemia, esto no quiere decir que sean malas las vacunas o que estén malas las vacunas.